A partir de este jueves 1 de octubre entrará en circulación el nuevo billete de 5 Córdobas por motivo del 60 aniversario del Banco Central de Nicaragua. Así expresó Ovidio Reyes, presidente del Banco Central. En el contexto del plan de celebración del 60 aniversario de fundación del Banco Central de Nicaragua, tengo el agrado de anunciar la emisión de un nuevo billete conmemorativo de 5 Córdobas y monedas conmemorativas de oro, plata y níquel. La última emisión de un billete de 5 Córdobas que realizó el Banco Central de Nicaragua fue hace 25 años, en 1995. Hoy se vuelve a emitir un billete de 5 Córdobas que conmemora nuestro 60 aniversario de fundación y que facilitará los pagos de baja denominación. El economista Michael Marenco afirmó que no habían signos de alarma ante una posible actividad de presión inflacionaria y que por ser un billete de baja denominación podría facilitar los pagos realizados en esta categoría. El objetivo que se persigue precisamente es la conmemoración del aniversario. Históricamente el banco siempre en su aniversario ha emitido alguna especie de moneda igual conmemorativa, igual hay referentes de años anteriores donde se han emitido billetes o se ha hecho una renovación de billetes, ya sea para el tema de las figuras, ya sea para agregar alguna función a los billetes, etc. En este caso, el billete de baja denominación de 5 Córdobas no representa el indicio de alguna especie de presión inflacionaria ni tampoco el precedente o el causante también de una posible presión inflacionaria debido a que es un billete de baja denominación, pues no generaría ningún tipo de presión inflacionaria. Es importante resaltar eso porque precisamente, como mencionas, muchas personas están especulando alrededor de ello y eso genera incertidumbre, pero no. El objetivo que se persigue en cuanto a funcionalidad, aparte del aniversario, la parte conmemorativa es volver eficientes los pagos de baja denominación, facilitar los pagos de baja denominación. Es decir, al final, el beneficio neto reside en facilitarlo para tener una especie de transferencia más eficiente, más fácil, más cómoda en realidad. No genera ningún tipo de perjuicio, no genera presiones inflacionarias, ni tampoco es el antecedente de posibles presiones inflacionarias subyacentes. No, para nada. El beneficio, básicamente, es facilitar los pagos de baja denominación, por supuesto. Al ser un billete de baja denominación, lo que se facilita son este tipo de pagos de baja denominación, valga la redundancia. La última vez que se emitió un billete de esta denominación fue hace 25 años. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.